Todavía resistido por un sector de la hinchada de Atlético Nacional, lo cierto es que el técnico Juan Manuel Lillo finalmente alcanzó la cumbre en la tabla de posiciones. Hemos preparado el análisis de lo que ha sido el cardiograma en la campaña de Nacional a lo largo de 14 fechas, 15 para el equipo antioqueño que adelantó su juego frente a Cortuloá. Y miren que casi siempre ha estado por encima del octavo lugar en la tabla de posiciones. Comenzó en la fecha 1 frente a Independiente Santa Fe en la 15, después contra Bucaramanga en el noveno lugar, pero a partir de la tercera jornada siempre se ha mantenido clasificado entre los ocho con cierta regularidad, ganando partidos importantes hasta que finalmente llegó a alcanzar en la victoria frente a Cortuloá por el partido adelantado por la fecha 16, el número uno en la tabla de posiciones. Si este cardiograma no convence a los hinchas de Nacional, va a ser muy difícil que le cojan amor al equipo de Juan Manuel Lillo.